Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disfrutado Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré el robot Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguen los corridos mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Gianni Jopin Legítimo americano Todos los depostaron Al giro se levantó Cuando soltaron Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás De la pecho de la pecho De la pecho acortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado Había muerto el colorado Chihuahua Ahí tiene su gallinero Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te gusto Porque te gusto y no estas De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te gusto y no estas De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Me anda buscando la ley Por trape Por trape ¡Viva México! Y que se oiga ese grito ¡Acapulco! ¡Acapulco! Me anda buscando la ley Por traficante de drogas No niego que las trafico Y las mando a California Tengo socios en Tijuana Y hasta en Phoenix, Arizona ¡Acapulco! ¡Acapulco! Tengo mis pistas privadas, pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas, pero me pelan los dientes Para meterse este vine, hay que tenerlos grandotes Y los míos son de avestruz, yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra caliente, donde toda vato es grande ¡Y que se escuche ese grito! No voy a decir mi nombre, me apodan el perro negro Soy de puro Michoacán, soy socio de muchos güeros Tengo gente por Chicago, que también rola el dinero Para gastarme el dinero, me gusta irme al farallón Con una vieja a mi lado, tomar vino del mejor Y que me toque un corrido, el grupo es terminado Donde quiera me paseo, y me amanezco tomando El polvo me quita el sueño, para seguir parrandeando Si me quieren conocer, en el agua que me ando paseando Me anda buscando la ley ¿Por qué? Por traficante de Roma Ahori Ahori Ra-udi Ahori A la fina de mi guitarra se me vino al pensamiento El componer estos versos para cantarlos al viento Viejas calles de mi pueblo, testigas de tanta muerte Inspiración de corridos para recordar valientes De aquellos valientes quedan Solo las cruces clamadas Un corrido por las calles y viudas abandonadas Música Como mi sangre de Azteca, mi tierra es México entero Música Por eso donde me paro son las calles de mi pueblo Música Recordando a los valientes se han hecho muchos corridos Música Para llorarle un hermano o recordar a un amigo Música De aquellos valientes quedan Música Solo las cruces clavadas Música Un corrido por las calles y viudas abandonadas Música Hay que descarriñarse con mucho gusto para ustedes mis amigos Claro que si, continuamos los dos carnales con más Con más y con más temas Música Música Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muera Música Para cuando a mi me entierren A los días le pido feria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar deudar Música 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 Tráiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Música Y ponganme esos corridos Quiero una buena cuña canta Para morirme contento No más eso me hace falta Música 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 el dinero, mejor me lo gasto ahorita, llamo al OPA que lo quiero. Esta pura verdad compadre, y échale como siempre mis auténticos herrindas del norte. Hay muchos que son muy ricos, pero nunca gastan nada. Le piensan para comprar, aunque tengan mucha nana, mejor prefieren dejar. Toda su fe y aguardarán. Voy a darles un consejo, a los que tienen dinero. Que se gasten sus billetes, en vino, fiestas y damas. Que al cabo cuando se mueran, no van a llevarse nada. Yo quiero que me recuerden, los que fueron mis amigos. Como aquel hombre derecho, que es muy noble y muy querido. A los que un día yo sentí, me disculpan mis amigos. Quiero agradecer a mi padre querido, con todas las fuerzas que me dio el Señor. Es el mejor padre, es mi mejor amigo, es como mi amor, con puro corazón. Llevo muy presente, todos sus consejos, como caminar siempre con humildad. Con la frente en alto y vivir con respeto, como agradecerte mil gracias papá. Que soy tan feliz, que ese hombre es mi padre. Por nada del mundo te voy a fallar. Doy gracias a Dios, porque llevo tu sangre. Que sabe sufrir y también sabe amar. Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño, al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino a vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias papá Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos sonreído y llorado también Me enseñó a vivir lo bonito del campo Que en mi orgulloso pasó su niñez No estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Música Música Nuestra vida con mariachi Así lo vivió mi madre Con gusto entregó al eterno La vida que quiso darle Decía mi madre sonriendo Mi misión ya está cumplida El tiempo acorta mis pasos Para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos Que me den mi despedida Que me recuerden alegre Como fui yo en esta vida Padrecita, cuánta falta me haces Mi madre pidió un mariachi Con todo conocimiento Vivir feliz en la tierra Y morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren Vivan sus vidas sin calma El luto se lleva adentro Y se sepulta en el alma Hay desde todo mi recuerdo La ley de Dios es franteza Aprendí algo aquí en la tierra Mis hijos fue mi riqueza En un cañón de la sierra Hay un rancho en la tierra Hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos No malas mujeres quedan Ellos murieron a cero De lado norte los peres De lado sur los narcias Por culpa de las mujeres Que uno y otro asprete el día Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan en lutanas Es el triste testimonio Que por esos santos reales Cuando va suelto el demonio Si anhela mil pa' florece El campo estaba abandonado La hierba mala crece Ha muerto todo el ganado Y el río según parece También ya se está secando Lo malas mujeres quedan El odio las va matando En el rostro siempre llevan La huella que deja el llanto Que sus maridos se acuerdan Y dorándole el campo santo Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan en lutanas Es el triste testimonio Que por esos santos reales Cuando va suelto el demonio Hay que ver ese barrio Hace mucho gusto para usted Mis amigos, claro que sí Continuamos con más temas Música Con una pierna englazada Y en una silla de ruedas Música Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro espera Música También cruzado San Diego Y en la silla de Tijuana Y en el lado americano Y en la silla la tiraron Llegaron a San Francisco Y así al amanecer Y así ya la tiraron Y eso era pa' vender Eran seis kilos de coca, los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche, el dinero le entregaban Y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba Siguen los corridos, con los auténticos, terribles del norte Eso Ya conectaban diez veces, que Joaquín les ha cruzado Los perros no la olfatean, y nunca la han encontrado ¿Será que la traen derecha, o será que está arreglado? Eran seis kilos de coca, los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche, el dinero le entregaban Y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba Y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba ¡Oh, bueno! Si se habla de Pichuatán, se habla con palabras grandes Será porque en esas tierras, no hay ofrendes que sean coarben A esos hombres de la sierra, los mejores no salen Hay otro, hay otro gobierno, quema muchos sembradíos Pero yo, como si nada, no me da sueño ni frío Dicen la sierra es muy grande, tengo dos bien escondidos En las tierras milloacanas, muchos han hecho fortuna Van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna Pa' matarla al extranjero, que los mueros la consuman ¡Ay, qué maldante, cinco de mota, bonas, troncas, monedos, salvo a vos Por lo que estás mal El gobierno michoacano, ya sabe con quién se mete Con gallos bien aventados, de apachinga ni te peque Para entrar a cualcomán, es de pensar los veces Muy cerquita del aguaje, pasa un sancudo volando Altos porque tienen miedo, saben que los han tumbado No más se oyen los rugidos, de los cuernos disparando Adiós sierras milloacanas, ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado Otro año hecho más me dieron, así son los milloacanos En las cumbres de un verde mesquite Tristemente cantarán del verbo Y recién sus cantares tan tristes Como daña un amor caición Y por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual de las mías Porque yo preciso de quererte Sin pensar en que me olvidaré Vuelve, 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 miel de mi vida Y irá que sobró por su abandono Vuelve, vuelve, prelda querida Por lo pasado, yo te perdo Sol 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 Y esperando a que vuelvas contigo Yo vendré cada noche de luna Aunque siga a comer mi castigo O de pleno me mande a la tumba Vuelve, vuelve, di el de mi vida Y irá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado, tío pecado Hay que ese gran éxito de amor Señor Arteño, para ustedes, damas y caballeros Se llama, prenda querida Claro que sí, continuamos Arteño, para ustedes, damas y caballeros A mí me vale, borro, que seas extraterrestre Deja de estar explotando a la gente Solo cuando yo te agarre Te voy a quebrar esos dos dientes Malvado, chupacabras, eres un aprovechado Pollos, cabras, vacas, perros Todo eso ha chupado Me cae de asco, claro No más falta que chupes un burro Un hidrón, un venado Malvado, chupacabras, eres un aprovechado Desciso de pagar, desciso de ser Abusador, abusador, abusador Arraio, o ruim, arraio, né, chupacabras Arraio, o ruim, arraio, né, chupacabras Dale a tu cuerpo, alegría, chupacabras Chupa tu presa corriendo, chupacabras Dale a tu cuerpo alegría chupacabras, el chupacabras Dale a tu cuerpo alegría chupacabras, chupa tu balsas, borrita chupacabras Dale a tu cuerpo alegría chupacabras, el chupacabras El chupacabras quiere bailar, el chupacabras quiere gozar con todas las chicas de mi tocan El chupacabras quiere chupacabras, el chupacabras quiere chupacabras Dale a tu cuerpo alegría chupacabras, chupa tu balsas, borrita chupa tu balsas Bala que baila, baila la su, con las tendinador queremos disfrutar ¿Qué hiciste chupacabras? ¿Qué hiciste? Abusador, abusador, abusador ¿Y saben una cosa? ¿What? A mi suegra ya le compré un moleto para que se vaya hasta Puerto Rico de turista Ese es mi chupacabras, anótale en tu lista Sí, en primer impacto saliste con mi caipa bien celeste Todo el mundo que te vio, todo el mundo con mentón descarado Andabas encuerado, siempre preparado, eres un aprovechado Balbando chupacabras y le sales a mí, la neta que no te bajaba Balbando animales que te ven dicen que con tus ojos no te hipotizas Un beso es propuesto, a mí se me hace que el cigarro y el perico Tú le atizas Adiós, con esas manos en alto dice A ver todos, acierto la ola mexicana Por allá arriba Dos, a dos Vamos a empezar con una ola mexicana por este lado derecho A las tres Vamos a contárteles A la una A ver por este lado la ola mexicana dice Viva México Viva México A ver ahora vamos a empezar de este lado con la ola mexicana Vamos a empezar a las tres Por el lado izquierdo dice A la una A los dos A los dos Por ahí viene Por ahí viene Por ahí viene Por aquí viene Viva México A ver todos, a esas manos en alto Esas palmas arriba dice Así A ver A ver A ver A ver A ver Que existen Chupacaz Que existen Abusador 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 A ver A ver A ver A ver A ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos en México! Lágrimas lloró cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto No más me acuerdo y verla quisiera para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cuál es el odio ni por qué causa me despreció Yo la quería más que a mi vida pero la ingrata me abandonó Ahora las copas son mi quebranto que un sentimiento me hace llorar En las botellas está mi esperanza Siempre borracho me has de encontrar Sigue adelante Dios te perdone y de mi nombre te acordarás Cuando me busques y no me encuentres pues con la misma la pagará Cuando me busques y no me encuentres pues con la misma la pagará Nací con suerte rey y es esposa del delfino Y aunque no soy de poder siempre me sobra cariño la que no sabe querer Dios la dejo en el camino Alegre soy de nación por y que lo traigo en la sangre De rincón soy jugador y nunca desierto a darle maldito para el amor es la herencia de mi padre En este mundo disfruto de los mejores placeres Y es que ya yo la digo como la vida y los reyes pero de todos mis gustos por Dios que son las mujeres ¡Adiós! A mí no me vencen sueños ni me hacen las desaladas Porque soy callo de cuentas cuando ando yo en la carranca y por una estragonilla ¡Ay, diablo! ¡Elevento mi alma! En este mundo disfruto de los mejores placeres Y esta vida yo la vivo como la vida y los reyes pero de todos mis gustos por Dios que son las mujeres ¡Ey! Y con unos hojas soneros, igual que en penas de amor Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores Al mirarlos algo el día, me decían casi llorar Que no te olvides vida mía, de lo que hoy estoy cantando Que un viejo amor, no se olvida ni se aleja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Ha pasado mucho tiempo, vuelve a ver a que te osó Que me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo Al notar aquel deprecio, de ojos que por mí lloraron Comprendí que con el tiempo, su recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Que un viejo amor, claro que sí, con más música norteña por ahí Eres lo que a mi vida le ha dado todo Eres sensacional Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano, no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal Yo siempre le doy gracias a Dios, por haberte puesto en mi camino Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti Y yo, no imaginaba, esto que en mi floreció, que ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande en mi vivir Porque en las cosas de la vida, contigo se vive mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano, no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal, siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque en las cosas de la vida, contigo se vive mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano, no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal ¿Cuánto pagaste por su cariño? 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 Tenía cuentas y amores conmigo No lojos, jamás no poder Le llené de plata su bolsillo Lo que más anhela una mujer Y era en realidad el motivo Por el cual ella te abandonó Lo material puede reemplazarse Y muy pronto perder su dolor Lo que sí me di cuenta mi amigo Venía muy devaluada el amor Quien entiende pues a las mujeres Que hay que hacer para ser más feliz Egoístas con lo que ellas quieren Porque no les gusta compartir Y si no les compré sus antojos Que hacen la vida muy infeliz No hace falta un regalo costoso Puede más la esencia de una flor Les gusta que uno sea cariñoso Que en la cama brindarles calor Llévalas a la cima del cielo Pa' que caigan rendidos de amor Ahora va de la mano contigo Siento rabia, tristeza y dolor Siento rabia, tristeza y dolor Te daré un cheque buen festivo Aceptar dinero por favor Nadie dice Nadie dice que da los billetes Para que me devuelva su amor A veces matamos A veces matamos los pacientes No le digan a la mano No le digan a la mano A veces matamos los pacientes A veces matamos los pacientes Va a amanecer otra vez Y yo sigo con te mismo Tomando puro licor Para ver si así lo invito Voy a amar con mi vida Frente a una copa de vino No sé por qué me dejó Ni sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahora duele un martillento Está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Este dolor que yo siento No se cura con tranquila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Eso es cierto Mis auténticos terribles del norte No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahora duele un martillento Está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento No se cura con tequila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Voy a llorar mientras me lo siento Y ahora duele un martillento No sé por qué me dejó Lo siento Oiga, mi amigo, aparte estás tan triste Pues como tú, si me sobra razón Porque a la joven que amaba en el tiempo He abandonado por otro nuevo amor Como a las once se embarca, lo deja Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detener, eres una negación Y yo, yo, yo Como a las once se embarca, lo peta Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y de tener, eres una negación Y yo, 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 yo Como a las once se embarca, lo dejó Y yo, 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 yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Eso es cierto mis auténticos terribles del norte Eso Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro, sentí en ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Pues si fuera, pues te sientas que no te amo y no es verdad Cuando en mi vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el viento Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Acaba llegando Cuando lo estaba queriendo Me enseñaré un sonido para que fíjese La molestad de noción que me apreciara lo vivo Nunca aparece tu gusto, el niño ya se ausentó La molestad de noción que me apreciara lo vivo Nunca aparece tu gusto, el niño ya se ausentó La molestad de noción que me apreciara lo vivo Nunca aparece tu gusto, el niño ya se ausentó La molestad de noción que me apreciara lo vivo Nunca aparece tu gusto, el niño ya se ausentó La molestad de noción que me apreciara lo vivo Nunca aparece tu gusto, el niño ya se ausentó Soy gallo de pura sangre Te acanto donde me paro No crean que soy presumido, con hechos lo he demostrado Y a los que se sienten grandes, el gusto les he quitado Por ahí andan unos compas llorando antes que les peguen Si se creen las meras cuerdas se pueden que lo demuestren Yo solo traigo lo mío Vamos a ver quien las mueve A mi giro el potosino El único que respeto Los demás no me interesan Si viven de los recuerdos Si un día pisaron la altura Fue por ese gran maestro Fue por ese gran maestro Nunca hay que morder la mano Del que no está de comer Al contrario hay que aplaudirle Y ser derecho como él Pues él nunca habla de nadie Porque es un hombre de ley Mientras que Dios me dé vida Voy a seguir mi camino Cantando en toda mi raza De mi estado portosino Y a todos los estados De mi México querido El orgullo que me queda Que mi raza a mi me tiene Aunque algunos me critiquen Soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre Me canto por donde quiera Estos eran dos amigos Que venían Que venían de matemés Que por no venirse de ofis Robaron guanas se ve Ellos traigan Ellos traigan Dos caballos Un oscuro Y un jodero En el oscuro En el oscuro cargan ropa Y en el jodero el dinero Música 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 Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vea Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color Me he robado trenes grandes y máquinas de vapor Álgame el santo niñito y agarraron a José Fue la esquina del mercado, lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte y a José no le tocaba Hay que haberse corrido con mucho gusto por ustedes mis amigos, claro que sí Continuamos los dos carnales Chale, ¿de dónde salió ese chaco? Sácame ese gorrú dijo Ese del ranchero rock regrese a Zizujacala a ver si ya puso la marrana Les cuéntame lo de un botellazo No se metan conmigo o no se la van a acabar Llegó un ranchero a una discoteca Y los muchachos se volaron Cuando el ranchero comenzó a bailar A las muchachas se les gusta Cuando el ranchero comenzó a bailar Y se le honro era en aquel lugar Los arentados se volaron Y el ranchero se les va a vender Bailamos mamacita No, 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 pero para nada Rudo, pero con billetes sus Véngase a bailar rock and roll ¡Suele, suele, suele a toda la raza! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Échala, ranchero, échala, échala, échala! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Algunos chavos de la discotec Me echaron bronca pero sí sabe Y aquel ranchero los iba a mandar Porque de la disperia dejó sacó pistola y la disparó, a tu pecho y un despatrivió, en su tronco nacerca esa vela, y en la ciudad no me vuelvo a mirar. A ver, jovenazo, ¿cómo eres sospechoso? Miren, señor policía, era un hombrote chulote con unas bototas picudas y una pistolota y se fue en un atroco. No, pues con esos datos ya le encontramos, pareja, mejor vámonos a los tacos. Vamos a ver, vamos. Por querer cambiar mi vida, por segunda vez crucé, las fronteras de Narendon, y a mi familia dejé. Cuando yo estaba en el norte, mala suerte me tocó, me agarraron prisioneros, sin tener una razón. No entiendo cuál fue el motivo, que mi nombre apareció, culpable de haber matado a unos de la inmigración. mejor me hubieras nacido, jefe de la inmigración, no me supone ser mexicano, veinte años de sentención. Eso es cierto, mis auténticos terribles del norte. Eso. Maldita prisión de Houston, veinte años de mi calor, en ti dejé los recuerdos, de mi lindo nuevo león. Al terminar mi sentencia, a nuevo león regresé, mis padres, mis padres allí en la tumba, y a mi esposa no encontré. Malditas leyes, malditas leyes cabajas, maldita la inmigración, maldito el que usó mi nombre, cancionando a la nación. Ahora, la chacalofa. Es un disco marini, con las presas y con cariño. Es el disco amarillito, una empresa y con cariño Pero yo la cabeza recibí, dice entonces que había fallecido Pero yo la cabeza recibí, dice entonces que había fallecido Marillito es tan buena, todo el mundo la quería Marillito estaba bien buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Yo como era su amigo, ser verdadero Por eso yo le pido, a que sea en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero Por eso yo le pido, a que sea en el cielo Yo como era, yo ser caballecido 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 Marillito es tan buena, todo el mundo la quería Marillito es tan buena, todo el mundo la quería Marillito estaba bien buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Yo como era su amigo, ser verdadero Por eso yo le pido, a que sea en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero Por eso yo le pido, a que sea en el cielo La tierra con ella, también fue caballecido Yo como era su amigo, ser verdadero Por eso yo le pido, a que sea en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero Por eso yo le pido, a que sea en el cielo Ahí se le enviaron a los ateos para conocernos al cielo de la chingalosa Por eso yo le pido, a que sea en el cielo Y al verme en primera plana, pintó mamá mi papito Aquí viene el retratado y se mira muy bonito Mi esposa muy sorprendida, me arrebató aquel papel Lo que de mí se decía, no lo podía creer Con cien kilos de la fila, callé en manos de la ley Con esa fatal noticia, se le partió el corazón Como era aquel hombre honrado, del que ya se enamoró Vivió siempre en la mentira, el trapicante yo soy Y eso es la pura, vete compa Y échale compa, que se escuche Ayer, su madre llorando Yo le pregunto Mamita, ¿qué está pasando? Y ella le contestó Tu padre se hizo famoso Y lloro por la emoción ¿De qué me sirve el dinero? ¿A cómo las rejas estoy? Viviendo como limosnero A Dios le pido perdón Perdí lo que más yo quiero Por mi maldita misión Escuchen este consejo Los que le quieran entrar Este negocio es muy bueno La bomba puede donar Cuando te ponen el dedo Hasta te pueden matar ¡Adiós! Gracias, queridos, santos Me alegre que hemos estado bien contentos Con todos ustedes Toda la raza, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, video, rola Gracias, que vuelve Audio jungle 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 Uriah Chancur 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 Podio Jungle Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil